mira el platillo a este chavos que está delicioso el caldo de asadera ahí va a estar pronto en pantallas luego el vídeo van a andar en las redes sociales ahorita se lo presentamos ahorita vamos a presentar el vídeo miren eso sí es poder otro mira con totopo llorica malito le llenan guacamole puedes acompañarlo ahí que hay varias recetas también pronto ahí lo van a ver ahí lo van a ver y eso que pues esa es señal que algo bueno viene por pasar la verdad que sí lorenzo hoy le vamos a dar un giro a la receta que vamos a hacer muy diferente a las que hemos preparado es algo tan fácil y facilito de conseguirse y facilito y económico de hacerse y te chupa los dedos con este tipo de caldo que ha preparado que va a ser un caldo de asadera o panela como la quieres nombrar caldo de asadera que va a llevar pues sí pero aquí en este caso es panela lógico que va a llevar a la terminación se le pone cilantro hay que llevar cilantro chiquito chilito verde najay chilito serrano muy buenos tomatitos mira que feo parece jicama me gusta muy buena cebolla y lógico que no puede faltar las papas que les voy a poner no lleva zanahoria no este caldo no este caldo no este caldo no esto es lo que lleva aquí en la región así es aquí nosotros en la región y como mi madre quiero hacerte una aclaración a ver échale porque crees que les gusta tus guisos tus comidas a la gente por el sazón que tú les das exactamente por el sazón y no la puedo cambiar con otro tipo de verduras porque no les va a gustar hemos sido muy criticados por la razón de el contenido que le pones a las cosas a las cosas exacto quiero invitar a toda la gente que vengan y prueben el sazón que tienes exactamente porque al final de cuentas tú cuando vas a un restaurante que vas a comer y a probar el sazón que ellos tienen yo no puedo ir y decirle hey póngale esto para que les salga mejor no señor ya les quitaría la receta y el sazón de casa de ellos entonces tú cuando vas al Kentucky vas y le dices yo quiero un pollo con camarón no no puedo y le pones alfalfa y le pones tantito este pasón o todo no no se puede y ponle maíz y trigo no se puede verdad no se puede bueno con esa aclaración para decirle a las personas que critican que póngale esto que póngale lo otro no señor no puedo este es el sazón del marisquero así es y este es el sazón regional de Guasada y una información muy buena mi Lencho verdad que las ves con tu cascarita normalmente muchos las pelan ok está bien no pasa nada hay que pelarlas pero yo las voy a hacer en cuadro y con cáscara ¿cuál es el motivo? ¿quieres saberlo? pues sí que la cáscara tiene toda la potencia al fin de cuentas la potencia está en la cáscara y lo voy a echar con tu cascarita bien lavadito para que suelte toda la potencia en el caldo ese es el secreto poderoso y pues manos a la ola porque ya se hambre a picar la verdura y ahorita le mostramos el guiso por eso estoy meneado mira estoy meneado gordo pues velo ¿qué es ese? es aceite de oliva así es con aceite de oliva especial para la cocina caliente este aceitito aclarado a ver ¿qué es? ahí está muéstraslo ahí a la gente mira vaya a la vez ese aceite de oliva origen español origen español así que este es especial para cocina caliente para freír puedes freír pescado, camarón aunque tú quieras con este tipo de aceite con este porque hay el otro que es el tapa verde ese es para lo frío ¿qué es lo que sigue aquí? siguiente paso vamos a dejar a que la verdura se cosa ya que esté cocidita viene le voy a echar el caldo que va a llevar el caldo que es agua natural ¿de acuerdo? ¿qué es lo que lleva para sazonarlo? acá tengo una pastilla de con somate esto es lo que le pongo de sazonador para sazonar el caldo ¿y qué voy a poner ahorita? pues miren hay que hay que taparlo pues para que se cosa más rápido ¿qué tanto de agua le pones? son como dos litros y medio más o menos pero para que no se me agüite mira una vez mira ¿qué sigue aquí? hay que echar las papas y luego esperar a que esté hirviendo Lencho vamos a poner un cubito una pastilla de los tomates de los tomates nada más una nada más y esperar a que empiece a hervir cuando se agrandan las papas Lencho es cuando voy a echar los cuadritos de asadera aquí adentro una vez ya estando y apagado se le ponen tiritas de cilantro aquí arriba y a comelo a comerlo salecito al gusto jaja mira está muy facilito esto para hacer Lencho esto como para que no hagas es un es un que es un baby shower es un baby shower mire lo más fácil que puede haber de hacer un guacamole si no tienen para licuar así es no batalles no se mortifiquen la vida así es mezclalo mezclalo oye gordo ese lo puedes dejar a ti en la bolsa pues sale como así es un mambo como churrito así es ahorita vas a ver lo que voy a hacer de una vez mira con esto se acompaña el guiso ¿no? mira uno mira facilito mira mira un que bárbaro marquero viste es un super guacamole ponle eso viste viste ah pues ahí está fíjate 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 mira mira ya le va a entrar gordo te estás quemando y eso para qué para acompañar el caldo de asadera el caldo de asadera que ahorita van a ver el caldo de asadera el acompañamiento no te lo vas a acabar panzón para que vean este amigo si piensa en mí mira gracias i love you baby i love you baby forever mira mira canzón está un poquito estiloso mmm ahorita ahorita que miren el caldo de asadera le vamos a botrar como botanearlo mira está queriendo está caliente está caliente está queriendo en este punto Lorenzo es cuando a mí me gusta ponerle la sal no le pone pimienta también si se le pone pimientita también le vamos a poner si le vamos a poner pimienta lleva pimientita le he hecho un toquecito es cuando yo se la pongo cuando le pongo la sal aclarando primero yo hice las verduritas y todo eso le echo el caldo y cuando empiece a hervir porque le echo la sal para que le no lleva ajo le puedes poner ajo le puedes poner pero yo en este caso no lo voy a poner no le va a poner no no para mí no 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 me gusta así pero el que quiera le puede poner y porque le pongo la salcita ya para que la papa vaya agarrando donde se esté cociendo agarre el sabor de la sal que no salgan desabridas echadle más agua al caldo no eso es lo que tiene mira esto es lo que le voy a poner ahí mira sigue la azadera esto es la azadera Lorenzo porque ya va a estar el caldo nomás le dejo un ratitillo a que agarre la consistencia de la azadera el caldito que sigue enfócame ahí era era si plantrito nomás ay papá al fin de cuentas es el que le da un aroma y un saborcito a esto era que queda chuparse los dedos bueno lo vamos a tapar para que pegue tu hervor y ahorita volvemos que ya va a estar mira mira quiero que mires esto mira oye gordo dime yo lo he visto lo he visto blanco ese caldo cuando le ponen muy importante esa pregunta mi Lencho le ponen leche exactamente le ponen leche y no pasa nada mira sabes que panzón que 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 mira con este con esta receta Lencho que es lo que te voy a decir va a haber personas que tal vez al ver el video de esas que están lejos de su rancho van a llorar porque van a recordar a sus madres cuando le hacían esto cuando iban a ordeñar las vacas porque yo te garantizo que este platillo es de rancho el que no lo comió siendo de rancho ay papá que poquito le faltó pero si pues manos a la obra hay que probarlo pues Lorenzo mira ya una vez terminado el caldito de asadera como podrás ver mira hay varias formas de como acompañarlo puedes agarrar una tortilla hacerle así y comértelo vas vas a decir que está bueno muy verdad bueno ahora vamos a lo siguiente de acuerdo vamos a lo siguiente mira mira el guacamolito que dice que lo van a ver en el video también esto se puede acompañar así oye que bueno están esos totopos a ver totopos yorica que fuimos a Navajoa al evento nuestro amigo de tostada yorica nos regalaron estos totopos yorica que la verdad están del último wow y por qué no acompañarlos con totopos yorica échale cañas al bercio como te lo vuelvo a decir para estas personas para estas personas que van a ver este caldo esta si es potencia los invitamos a preparar este caldo de asadera ya sea con leche estilo blanco o así naturalito más alguno se va a acordar de su tierra mis amigos que pasaron a Sinaloa a sus amigos Lecho 4x4 y el marisquero hasta hasta todo el mundo hasta todo el mundo saludo marisquero para para todo el mundo para todas esas personas hermosas que nos ven que se conectan y que les dan la ira a nuestras páginas de todo corazón su compa el marisquero Lecho 4x4 que Diosito nos los bendiga hoy y siempre sigan mis amigos sigan esta receta que les va a gustar y van a recordar a sus madres mmm que les va a gustar y ¡Gracias!